¡DUESTO드�o Amigo~! ¡Veos Amigós a Among Us! ¡Ha hecho soñar partiditas alguien de practicas 3 ¡No a veas! ¡Cuidado con el código! Ejuin... No ha filtrado creo ¡N jótto de Fluidoro! ¡Es que el código... ¡Es que el código. Sigue abajo! ¿Quién filtró? Se me ha liado, se me ha liado Tu rol, S. Tripulante Haz las tareas Y como se hacían las tareas Espérate, que no me acuerdo cómo se hacían las tareas No me acuerdo cómo se hacían las tareas Este sí, este sí, este sí Esto era... Pam, pam, pam Oso, hermano, asentado No, de... ¿Qué ha pasado? ¿Puedes echar a 8 de la nave, por favor? ¿Cómo? No, 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 no No os calentéis, ahí Axo, Axo Ahí, gracias Axo Hay un cambiaforma El cambiaforma lo que puede hacer es transformarse en el cuerpo de alguien Yo he estado con 8, 8 está en electricidad al lado de que... Ahí, un tal 8 se ha cargado un tío delante De mi cara Y se ha ido corriendo por un pasillo y se ha metido en la Trampilla de abajo a la derecha Está claro que ha sido Juan ¿Cómo? No, 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 no Juan también estaba conmigo Fokus estaba por la derecha, imantado se ha... Le he visto yo bajando el pasillo, que él estaba a la derecha en... En lo de navegación, así que sí que es cierto Que Fokus ha tenido que pasar por ahí por el cadáver Yo soy un buen tripulante, si me echáis... Toma, tripulante Toma, tripulante Claro que es esto Pero no sabes quién es quién ¿Y qué haces? Tole, ¿por qué no has reportado? Estabas al lado del cadáver ¿No he reportado yo? No, yo creo que es Tole Yo estaba en la izquierda Juan está muy callada, eh, para lo que habla He hablado dos veces contigo en mi vida, imagínate Tienes que hacer Tienes que hacer Yo creo que es Tole ¿Tole? Yo Tole, yo echaría Tole Bueno, Tole Pues nada No, ya sé lo que ha pasado Que se ha transformado en ti Gracias por ti, que no era yo Máquina Tenemos que hacer misiones Tienes que hacer No has hecho No has hecho el código ¿Cómo que no lo hice? ¡Sí lo hice! Y me fue por arriba He cruzado contigo por arriba ya Después de ocho horas Me ha dado tiempo a desactivarlo Y te he dejado abajo, Juan Es Axocer Es Axocer Varga, no estás entiendo nada Axol lo mandó ¿Dónde estaba? Si ya me votaste, ya ni hablamos Si ya me votaste, ya valió verga Te voté De mi vida te voté Estamos destinados a la muerte Y te voté Te voté Pa' Karaute se fue Yo te maté Yeh, yeh Pogío de puta Tienes que hacer las misiones, eh, ocho Cuando estés muerto también Me cago en mi puta madre Que he hecho todas, eh El único que he hecho todas soy yo Vamos pa' allá Uff, este puta que ganas de tengo ¿Quién va a ser el primer trozo de mierda que pille? De verdad, hoy no es mi día Me cago en todo Y evita focus, pero si llego Oh no, el cuervo ha muerto Ocho, eres ingeniero, ¿no? Eh, yo no Uuuu ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Te has entrado en electricidad y te has metido en la trampilla? Eso me iba a preguntarte Fargan ¿Quién era que hiciste meterse a alguien? Ocho, Ocho Ocho ¿Qué te estás contando? Me cuadra que sea Ocho porque literalmente está en la puerta de electricidad O sea que ¿Qué estáis diciendo? Os cuento, os cuento Se os va a liar, se os está liando Escuchad, escuchad Me he ido corriendo a lo de electricidad Porque por si lo hackeaban Entra Ocho Y otro detrás Termino, me voy por la derecha Veo la trampilla a moverse Ocho no está Era yo el otro A ti te voto Para echarte a la puta Por acusar No lo has defendido mucho Es que... Es que... Es tarde A ver anime hijo de puta Me he calentado muy rápido y estoy a focus Y... Ya se va a putear toda la mierda esta Toma A ver lo arreglar eso De puta Es que me pasa igual Siempre cuando soy impostor Mato demasiado rápido No me lo pienso mucho Ah estoy ahí cerrando puertas Cierro todas ahí pa' joder Toma, toma, toma Toma Jodéis Verga la verga la verga Amigos Soy ciego Y bobo Vi a la persona que mató a DQ Pero no me acuerdo el color La puta madre Si hacemos misiones rápido Y Ocho era Creo que no le da tiempo a matar a todos Sí Omitamos Pero que pare de cerrar puertas Por favor, gracias Que si cierra puertas No pueden los otros hacer nada Ocho Me da miedo ese todo Tenía eh Tengo miedo Amigos Invité a mi abuela a jugar Espero no les incomode Otro cuerpo más Y aquí Necesito que Que el señor Axoser Me diga ¿Dónde cojones de mono estabas? Juan, estaba abajo O sea, literalmente Se ha ido imantado con Fargan Para arriba Tú te has metido a la derecha Y yo me he ido para abajo Axo, dudo fuertemente de ti Porque El cuerpo estaba en oxígeno Espérate El cuerpo era de Fargan Entonces es imantado Chinga tu madre Es imantado Llega, sárquenlo Déjame hablar La honestidad Es la llave de un buen corazón Señor Álvaro imantado ¿Abajo dónde estás? Porque yo estaba abajo Unicable Unicable ¿Qué cable? Hay tres Unicable uno ahí abajo, bro Tú muchos cables no tienes No sé qué cables Pero te hemos botado Sí, imantado Te hemos botado Habéis matado un tripulante Perfecto Un cable de tu cerebro Vamos a hacer lo que hace Axo Vamos a pensar Vamos a fingir que hacemos cosas ¿Dónde fijo aquí? Vale, vale, vale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vale, vale, vale No La madre que te... La madre que te parió No Le he dado yo al botón Nia no paraba de seguirme Con una mirada muy sospechosa Pero siempre Deku, Deku, piensa Hemos estado todo el rato juntos Y han muerto dos personas Con lo cual tú y yo no somos Descartados oficialmente Yo, Focus, Nia e Iveki Yo creo que yo también merezco entrar al grupo de descartados Sí, yo también creo Sí, yo también creo Sí, yo también creo A ver, a ver, a mí me ha parecido sospechoso imantado Que ha venido ahí a mirar Lo que he visto Anda no, con Fargan Ha aparecido ahí a asomar el morro Ha mirado por los maus Ha dicho venga, me voy a ir aquí Muy raro que Focus no haya muerto el primero también, digo, eh Eso sí Voy a matar a Fargan por puta puta chancla Te lo digo, eh Yo me para abajo Ahora vamos a buscar a Fargan Voy a matar a Fargan Vamos a fingir que estamos haciendo cosas Dale, 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 pone Me ocupo yo de Me ocupo yo de De, 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 de ¡Dios! ¿Dónde están? Me acabo de encontrar a Juan A la izquierda de todo Y, obviamente, ha pasado el que más está hablando ahora Eh, de Kiu Y Nia está, Nia está Me la acabo de encontrar yo Focus y yo veníamos juntos De Kiu Voy a hacer las lechugas rápidamente Eh... Ha tardado un segundo en hacerlas Y después me viste el pro de la campanilla ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Es que no te falta nada más! O sea, sale de Kiu Y Juan de la izquierda Juan muerto Ya está Es que ya me han dicho más Han votado y Mandado y Ocho súper rápido, ¿verdad? Fargan Le enseño Que estaba Juan y de Kiu A la izquierda Ocho, no, Kunzel Una cosita Acho ha dicho Voy a hacer las lechugas Soy ingeniero de Kiu Soy ingeniero de Kiu Que la tenéis miedo a hacer Porque ingeniero… A nadie perdemos Cuatro no podemos ser Es decir… ¿A quién? De Kiu Y Mandado Como queráis Yo soy ingeniero Porque lo conozco Y dice que es un guarro Y está mintiendo Pero si lo he pillado a Dekiu Ha salido de la misma sale ¿Dónde ha salido Juan? Ya, pues nada Venga, todos para mí Vámonos ¡Vámonos! Grande, tripulante Grande, lo estoy haciendo muy bien Me mato ahora Está jodido esto Fargan Fargan Fargan, ¿cuándo estás? Me gustaría caminar para arriba e informar Vale, ya está ¡No! Quería informar yo de imantado Cuerpo Débil Y… No, vaya, y vaya Imantado Habéis visto a quién ha reportado el cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde te has separado de Fargan, Focus? En la parte… Cerca de las cámaras Es que Ocho lo vi abajo, tío ¿Esto es abajo? Lo vi abajo, después fue donde la luz Y luego se quedó por la zona de arriba Así que es verdad, eh Lo de reportar, imantado Que te estaba diciendo de Q ahora Que estaba abajo Ocho estuvo abajo Pero le dio tiempo a llegar a las cámaras Sin ningún tipo de debería, eh Le dio tiempo sobrado Ocho, eh, pregunta Eh, defíndete Dime una frase la cual, eh… No, solo necesito Mira Papá, confía en mí Como me votéis Os la va a liar imantado ¿Quién habéis votado? ¿Quién habéis votado? Imantado Yo he votado a Ocho Vale, yo también Me cago en… ¡Pario! Eh… Parate ya, eh Adiós 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 Adiós